Música Cuando marde eso que te ateres, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena hay que linda con la tierra, yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, en la que va, en la que va Música Ella si quepa con su meneo a lo ratao cao Cada vez que yo la veo digo guau 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 Cuando me lo apoyan me quedo no cao Tra, 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 tra Su meneo a lo ratao cao cao Tra, 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 su meneo a lo ratao cao Que es la que va La que va Porque lo muerde muy bien en la que va Perreando de gracias a con que se la que va Porque lo mueve muy bien en la que va En la que va Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, las mujeres más abajo Perreamos para abajo, suave más abajo Dale más abajo, las mujeres más abajo Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo Las mujeres más abajo, para abajo, más abajo El arca va